Chicos, hay que decir que avanza nuestra provincia en la investigación con el tratamiento a través del plasma de pacientes convalescientes, o sea, de personas recuperadas de COVID-19. De los beneficios, si es beneficioso, si ayuda o no. Y como ha avanzado nuestra provincia, se publicó en el boletín oficial la resolución 1334, firmada por la Ministra de Salud, Ana María Nadal, que lo que hace es establecer quiénes van a ser responsables de la recolección de este plasma de pacientes recuperados. Yo paso a contarles que la responsabilidad recae sobre el Centro Regional de Hemoterapia, los servicios de hemoterapia de los hospitales Central y El Carmen, y el Banco de Sangre RH Vida. Allí se va a recolectar, de acuerdo a la voluntad y el gesto altruista de los pacientes recuperados. ¿Está bien? Pero el que va a estar a cargo de toda la coordinación es el Centro de Hemoterapia. Bien. Ya viene Mendoza recolectando plasma. De hecho, recibimos recién información oficial del Ministerio de Salud que habla de que se le ha extraído plasma a 14 pacientes convalescientes, es decir, personas recuperadas. Entonces, esto, hay que aclarar, no se está aplicando como tratamiento, sino lo que se va a hacer es investigar la posibilidad de que esto sea un tratamiento. Que ya lo estábamos viendo, ¿no? Hemos visto casos donde ha sido aplicado este tratamiento y quizás han tenido una buena respuesta, porque obviamente que los organismos son todos distintos, ¿no? Y como puede responder uno, quizás otro no. Por eso quieren continuar aquí en Mendoza y con esta recolección va a permitir que esa investigación sea más profunda, ¿no? Más continua para ver realmente si tiene beneficios o qué respuesta tiene, qué efectos tiene, ¿no? Como ustedes saben, está vigente a nivel nacional un ensayo clínico. Lo que ha hecho don Mendoza es adherir a eso y se está ordenando, por ejemplo, a través de esta resolución para oficializar algo que la vienen haciendo, como yo les decía, que es extraer plasma a pacientes recuperados. De hecho, a 14 pacientes se les ha extraído. Que además no es que vos tenés coronavirus, llegás al hospital y le decís aplicame plasma. Claro. Es en un momento exacto de la complicación, claro, del transcurso y la complicación de la enfermedad, sobre todo, obviamente, es una cuestión respiratoria y en una parte de la inflamación es donde se aplica el plasma. Uno de los últimos pacientes que estuvo se le aplicó por, justamente, pedido del paciente, pero él pidió, se le explicó, se le recomendó y él aceptó las condiciones. Porque está en estudio todo y por eso es que piden el consentimiento del paciente en la medida en que pueda darlo. Lo que iba a decirles es que tanto quien dona como quien va a recibir el plasma tiene que reunir ciertos criterios clínicos y de laboratorio. No es la posibilidad para cualquier persona y sí, como decías, tiene que ver con el estadio que atraviesa el enfermo, que está considerado para el paciente, que está en una situación moderada o grave. ¿Está bien? Ante esa posibilidad se puede analizar el tema de inyectar plasma. Vamos a escuchar al doctor Pedro Ruiz, que es el director del Centro de Hemoterapia de nuestra provincia, que hace un llamado a los mendocinos para que también sean solidarios con esto y aquellos que sean pacientes recuperados donen plasma. En Mendoza estamos recolectando plasma de convalesciente. ¿Qué es esto? Es obtener el plasma de aquellos pacientes que ya se recuperaron de la infección de COVID. Por lo que si sos un paciente que ya te recuperaste, podés concurrir al Centro Regional de Hemoterapia, al Servicio de Hemoterapia del Hospital Italiano o al Servicio de Hemoterapia del Hospital del Carmen, donde te evaluaremos y vemos si estás en condiciones de poder donar el plasma. Este plasma solo lo vamos a utilizar en algunos pacientes que tienen la infección de COVID. Tienen que reunir ciertos criterios para poder establecer que puede llegar a ser beneficioso el plasma que reciben. Todo esto está dentro de protocolos de investigación, por lo que te pedimos que si te recuperaste de la infección de COVID, podés concurrir a cualquiera de estos tres lugares que te digo, o el Servicio de Hemoterapia del Hospital del Carmen, Hospital Italiano o el Centro Regional de Hemoterapia para realizar tu acto voluntario y altruista.